Jacques Maritain, filósofo francés, nació en París uno de los más destacados defensores del neotomismo, a partir del cual se propuso edificar una metafísica cristiana, a la que denominó filosofía de la inteligencia y del existir. En su esquema teórico acepta las participaciones de la cultura moderna. La cultura cristiana es vista como la ayuda para llegar al origen de los conflictos de los comportamientos sociales. Presenta al catolicismo frente a la historia moderna. Concibe a la persona en tres dimensiones, vocación a través de la meditación, comunión como entrega y caridad, y encarnación ejecutada en el compromiso. Establece que hay que preparar a la comunidad en virtud de que la persona es formada en este espíritu. La encarnación es lo que lleva a la persona a un enriquecimiento personal, a ser autónoma con una libertad consciente. Maritain distingue dos tipos de esencia en el hombre. Primero, como individuo, el hombre es parte de la sociedad y debe contribuir a ella para perfeccionar. Pero como persona, su fin es Dios y su constitucionalidad primaria es la libertad. Maritain afirma que la visión del tomismo se opone a los sistemas filosóficos o que ocurre como apoyo a la educación progresiva cuando no son desvirtuados por perjuicios y excesos ideológicos, y decididamente a favor de su preocupación por los recursos inferiores y la espontaneidad de los alumnos. Para la filosofía atomista, el conocimiento es un valor en sí mismo y un fin en sí mismo. La verdad consiste en la conformidad de la mente con la realidad, es decir, con aquello que es o que existe fuera de la mente. No debe existir otro fundamento de la tarea educativa que cuando se dice que el saber os hará libre. Resulta por eso mismo que la educación es completamente humana, solamente cuando es educación libera, que prepara a la juventud para ejercitar su poder de pensar de una manera completamente libre y liberadora. Es decir, cuando la prepara para la verdad y la hace capaz de juzgar de acuerdo al valor de la evidencia y disfrutar de la verdad y la belleza en sí mismos. La escuela será la encargada de educar la inteligencia por medio del conocimiento y orientándola a la verdad. La escuela liberal debe abarcar el nivel elemental y medio, teniendo como fin preparar a los alumnos para la vida misma, más que llenarlos de conocimientos. La escuela liberal debe abarcar la inteligencia por medio del conocimiento. La escuela liberal debe abarcar la inteligencia por medio del conocimiento. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video